Quiero hacer el haul, gente, quiero hacer el haul de Los Ángeles Contexto un poquito, contexto, voy a grabar un video para YouTube, esto ya va para YouTube Digamos esto que estamos viviendo ahora Ah, bueno, sí, saluden, que pueden aparecer el video Para los que no saben, viajé a Los Ángeles, estuve dos semanas en Los Ángeles con Rosy Quarry, mi querida novia Fuimos una semana a Disney, Disneyland, que queda en Los Ángeles Y la otra semana estuvimos recorriendo ahí de Chilling por la ciudad Como ustedes saben, yo soy una persona compradora compulsiva y me compro muchas cosas Y bueno, quería hacer un haul, como vengo haciendo muchos viajes que hago Eh, bueno, nada, pues nada, quería hacer el haul para YouTube Pero antes, gente, sponsor time Gente, hoy les vengo a hablar de una aplicación llamada Project Z Pero te estarás preguntando, ¿qué pingas es Project Z? Project Z es una app móvil comunitaria para que hagas amigos en base a tus gustos y tus aficiones Una aplicación para que vos seas quien quieras ser Por ejemplo, si te gusta el anime, los videojuegos, la televisión, el cosplay, lo que sea Por ahí comunidades para cada uno de esos gustos y muchos más Siempre vas a encontrar a alguien como vos O por ejemplo, creas tu cuenta ¡Ay, me empezó a seguir alguien justo! Tienes el botón de Meet con el cual encontrás una persona lejana y aleatoria También tenés chats, por ejemplo Para que charles con otras personas sobre tus temas favoritos Por ejemplo, acá tenemos Latam Unity, que es de anime y manga Tenemos los panas tímidos Tenés este Koshiopu Que me gustó Que es de Aesthetic Banco Y después tenés los círculos Que son como salas más chill, más privadas, más tranquis ¿Qué es este? Antigóticas culonas club ¿Qué es eso? A ver, vamos a buscar a ver si hay uno de bofe Bueno, habrá que hacer alguno Ahora vamos a hacer el testigo, vamos a poner Meet A ver si encontramos a una persona al azar Activar Sí Ah, me pareció uno Enhorabuena, fin de 92 Bueno, chat ¿Qué onda? ¿Querés mandar un saludo para YouTube? Hola, hágame famosa porfa En la descripción les voy a estar dejando el link Para que se descarguen sus teléfonos Project Z Con mi código Para que lo usen al momento de registrarse Y también les voy a estar dejando el link Al círculo que acabo de crear Llamado UFGP Nuestro Jesucristo Sí, lo pueden encontrar ahí Está muy fachero Muy lindo Así que nada, gente No sé qué están esperando para descargarse Project Z Y empezar a ser amigos Como si no hubiera un mañana Vamos a arrancar Vamos a arrancar Primero, bueno, con lo que podemos observar acá Me compré un vasito de Starbucks No hay mucho que decir Lo estoy usando para tomar limonada Me di cuenta que no tengo muchos vasos Para tomar en stream Y quiero como demostrar Como vasitos distintos No usar siempre el mismo vaso de siempre Sino ir variando Bueno, me compré este de Avengers Fíjense el lobito ahí de Avengers Y acá dice Avengers Campus Si tocas acá estos dos botoncitos Se abre Tiene cosito así, ven Y Tomar que Claramente la cerveza No Y te queda súper hermético Y lo puedes agarrar así Los Avengadores Me compré este vaso Que es de Star Wars Ahí dice Esto es un vaso térmico Y cuando lo cerras y lo abrías Hace ruido de pedo Del otro lado dice Que es una parte de Star Wars Acá tenés el botoncito Esta botellita Yo la guardé en la mochila Llena No, no la habíamos abierta Estaba llena Y cuando pasas por seguridad No te dejan entrar con botellas Entonces dije Uy, no la quiero tirar La puedes tomar A ver la seguridad No es poco Tipo son ¿Cuánto es esto? 400 mililitros Yo tomándolo así Y toda la gente atrás mío Pero nada No quería tirar la botellita Sale muy cara Este vasito de Disney Un vasito ahí Bastante cute Este Disney cute Tipo se abre así Pero después para que no se te pierda la tapita Por si tenés nenes Ah, pensé que se iba a caer Iba a hacer un chiste muy gracioso Bueno, nada No se cayó Y por último El último vaso que me compré Oh La garra Él decide quién se queda Y quién se va Bueno Space Crane Y nada Me pareció muy tierno Lo vi y dije Uy, qué pena que está Y Rosa dice Bueno, cómpratelo ahora Ay no, gente Hay cosas que van a decir Amigo ¿Qué te compraste? Dato Esto es algo así interesante Me compré un iPad Fachero Con una Le compré un cosito En En Amazon Como una Esto Con un protector Que tiene tipo textura de papel Supuestamente Acá me compré Un Apple Pencil Dish Para dibujar Así que Podemos dibujar ahí Luego atrás rápido Rápido esto Lo desbloqueas así A ver cómo se desbloquea A ver Pones más acá A ver Y ven Para jugar más que nada Clash En stream Y para dibujar Para hacer varias cositas Pero no solo lo compré Solo al iPad Sino que lo compré Con Esto de acá Dish Que es un tecladito Para el iPad Pero amigos God Tipo viene con esto O sea Te hace tipo notebook Es muy cómodo Lo pones acá al iPad Y Funciona Les muestro Es todo imantado Es todo magnético Dish Y ya está O sea Ven que hay como un puntito ahí Entonces vos podés elegir la aplicación Y todo con el puntito Es muy good Es muy good Y funciona también así No es Es muy piola Muy piola Bueno esto para los stream Va a estar piola Va a haber contenido Hay un par de cosas Hay un par de cosas Que me compré Un par Tampoco que me compré tantas Un par Hola Soy una bolsa de boludeces Ok Vamos por partes A ver Quiero hacer rápido Porque si no va a tardar Un mes y medio Funko Pop De Charmander Pero plateado Ahí Un Rayquaza Que se arma Ven miren así las piezas Esto lo podemos armar en stream En esta bolsa de Disney De Disney A ver si reconocen De quien es esa gorra Bu De quien va a ser Estos son todas cosas de Lego Como pueden ver Me compré el kit de Lego de Mario Y el kit de Lego de Luigi Hola amigos Los buscaré cuando duerman It's a me A Mario No Y acá viene con las partecitas Me compré Esto también Que transforma a Mario En Mario Tanuki El Mario verde Bueno El Mario papache Me compré una pelota de Pixar Que rebota Bueno no tanto Si voy a rebotar Uy La pelota de Pixar God 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 Es muy linda Si es muy linda Muy fachera No se que voy a hacer con eso Literalmente Son cosas que decís Uy que lindo Lo compras Y ahora que hago Hey miren Estos son muñequitos de madera De Star Wars Pero tipo esto que Como que los artistas usan Para ver posiciones del cuerpo Y todo eso Pero de R2D2 Y 3CPO Entonces Me compré el halcón milenario También de maderita Ey está re lindo Este halcón milenario Y nada Me pareció re lindo Me pareció re tierno Y este si me gusta Como para dejarlo en algún lugar Como por ejemplo No se a ver si se llega a ver Bueno ahí no se llega a ver justo Pero bueno Como dejarlo acá En alguna parte del setup Me gustó Ah me compré Este es Norlax Para armar Que bueno Queda así Una vez que lo armas Este también lo podríamos armar Alguna vez en stream Me compré Un Suicun De peluche Amigo Donde encontrás un peluche de Suicun Donde en la vida En la vida Te encontrás un peluche de Suicun Parece que está como haciendo así Como tipo Fíjate con las patillas Está como Uuuu Miren lo que está Este Funko Pop Papá Un Funko Pop de Blue De las pistas de Blue De Mansión Foster Otro Funko Pop Que decís Donde 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 Carajean los juegos No Ey Hola Esto lo compré En el Duty Free Es el visitante de Fortnite De Fortnite Esto me gustaría ponerlo en el setup Por acá Acá hay dos cosas Uno mero Buda Y viene con estas dos cositas Que son creo que un collarcito Y un pretzel Bueno después me compré esto Antes de comprarlo me gustó Dije Uy que piola esto Quiero Y después dije Pero espera No sé que es Y yo decís Amigo pero Que es Puedo verlo desde dos puntos de vista Uno decís No sabes lo que es No te lo compres Es al pedo Y otra es Amigo que lindo que es Averigua que es Y cómpratelo Que dice averigüe que es Porque miren lo que hace Lo giras así No primero Después lo giras así Y Quieres buscar la verdad Amigo Debes Buscar en Es como si fuera un disco Rígido externo De datos Pero en el mundo de Star Wars Y tiene acá esto Que puedes guardarle cosas O sea acá dentro ven Puedes guardarle un objetito Y después Lo cerrás ahí No nada un disco externo No es un disco externo De que yo le enchufo un USB Por más que Fuera broma Venga con un USB Pero este USB es para cargarlo No es como si fuera Digamos dentro del universo Star Wars Es eso Es como si fuera un disco externo En el universo Star Wars Que guarda datos De Star Wars Así que nada Entre la ropa que me compré Esta remera Amazing Champion acá Borrita Supreme Dush Pero me compré Otras cosas Gang Me compré Esto Hace mucho tiempo Que me lo quería comprar Muchos años Y este año Se me dio Wee Rosy me dijo Dale ya es que estás Cómpratelo Te gusta Llévatelo Que hice Me lo compré Abre cadabra Ocus Coscu Coscu Pocus Basta Me compré Esto de acá El uno flip Amigos Amigos De YouTube Amigos de YouTube Y del stream El uno flip Tienes el mazo normal De uno así normal Dush Dush Pero hay algunas cartas Como por ejemplo A ver si la encuentro Esta de acá Que lo que hace la carta Es que todo lo que estás usando Todo lo que ves Todo lo que sea Hace Y se empieza a jugar Con este mazo Tiene por ejemplo Otros colores Tiene más 5 Tiene esto que es rarísimo Que lo tengo que buscar bien En las instrucciones Porque no me acuerdo Que hacía Tiene como otras cartas Que son como un poquito Más hardcore Pero bueno nada Uno flip Lo vimos en TikTok Dijimos Si lo encontramos Lo compramos Lo encontramos Y lo compramos Bueno me compré Algo que ustedes ya han visto En historias de Instagram Esto Y me compré un kit de cosas Un kit de cosas Totalmente innecesarias Entre ellas Este bicho de acá Lo ajustás Y una es que lo ajustás Acá tenés como Para poner y sacar cosas Esas cosas que podés poner y sacar Una es esta de acá Acá lo prendes Spider-Man Yo estaba por Disney Y le decía Rosy Amor Muy heavy Tipo Podríamos ir allá O por qué no Irá Muy molesto Muy molesto Dios Que pasa Y podés ponerle otras cosas Como por ejemplo Esto acá Que es medio al pedo Pero bueno Está Proyecta el logo de Spider-Man Spider-Man Después tengo esto Que me compré Pero este todavía no lo testé Así que está medio Enemigos Supuestamente Dispara estas pelotas Pero no sé dónde van Y no deja de dispararse Ok No sé No sé cómo se dispara Bueno No sé Esto lo vi en una historia De Instagram Víos en una publicidad De Instagram Miren lo que es esto Que son cartas normales O sea Son cartas de poker Pero 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 Por ejemplo Un Joker Es Thanos Un Joker Es Loki Después tenés A Capture Capture America Muchas cartas Muy lindas todas Me compré la navecita De Avengers Papá 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 Esto sigue las compras Más al pedo Que hice amigo Me compré una tarjeta De identificación De Stormtrooper Amigo Literal ¿Cuándo veo hacer esto? O sea ¿Cuándo veo? Nunca Literalmente nunca Y encima viene Con un cosito Para que lo enganches Al pantalón O sea Por ejemplo Ahí no Entonces decís Su identificación Aquí la tienes Muy gold Y bueno Acá tiene Para poner Tu foto La tía cosa útil Que me compré A ver si esto sale bien Bueno ¿Qué es eso? Me compré Gente A Remy De Ratatouille Lo pones acá Con esto así Entonces anda Como una tela En el medio Y bueno Lo mueves con esto Me compré una última cosa Gente que me da Un poquito de vergüenza Mostrar No hay No hay justificación ¿Qué me compré? ¿Qué carajéano compro? ¿Te compras una moto Igual? No Pero no es de moto Es de Star Wars Si te quedaste Te proteges la cabeza Y lo peor es que sí Quedás medio mocho Pero Wey Quedá re todo en serio O la ropa Le muestro la ropa Un poquito rápido Gorrita De Mickey Una gorrita muy fachera Es Nike Otra gorrita de Mickey Que en cualquier momento La uso en el stream Tiene orejas Una gorrita muy fachera Supreme Ahí con la S Amigo Esta gorrita es tipo Fíjense Es tipo peluchadita Muy linda Muy fachera Y al otro lado Dice Supreme Y tiene este cinturoncito Muy Bad Bunny Remedita Supreme Esta remera está muy fachera Muy fachera Otra remera Supreme Dish Mix Un pantalocito Champion Muy estilo Duki Acá aparece relleno Unos cancillos Pero reas un pantalocito Pantalocito corto Champion También Dish Negro Esta campera Del extremo mundo de Jack Que me compré Está muy buena Tiene el logo del extremo mundo de Jack Amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a McDonald's ¿Qué vas a ordenar? Voy a ir a ver Un empleo de McDonald's Un pantalocito Champion Verde Muy fachera este pantalón Muy fachero Dios Esta es la mejor compra que hice En mi vida Amigos Te abuso Lo amo Este pantalocito Que también va a haber Algunas fotiquis Que me sacaron este pantalocito Verde Este pantalocito Y miren lo que está Este busopá Repande Mucha falopa Bué No bro Ey Jodines En Estados Unidos Me compré estas zapas Las amo Y quiero Usarlas toda mi vida Son las Jordan University Blue Y me compré Hoy Hoy fui a Drops A buscarlas Porque estas las quise comprar En Estados Unidos Pero no había mi talle Y entonces le pregunté A mi amigo de Drops Y le dije Che ¿Me las conseguís? Y me dijo Las tengo en stock Así que si queréis Vení a buscarlas Jordan 1 Chicago Pero es un modelo Que se llama Ajco Es una tela más fresca Más tipo de verano Pero amigo Mirá lo que son Fíjense ahí Tuki Como quedan Muchas cosas Gente Me compré muchas cosas De utilidad cero Nada tiene utilidad Saula iPad Ponele Si es que le doy Una utilidad buena Porque seguramente Le terminé dando De utilidad muy al pedo Pero ya está gente Gente Hasta acá el haul De este video Hasta acá las cosas Que me han comprado En Los Ángeles Pero me compré Muchos muñequitos En miniatura Estos chiquititos Iban todos acá En la vitrina Hasta acá El haul de este viaje Gente Espero que les haya gustado Que les haya ocupado Las cosas que compré Hay muchas cosas Que son para los streams O muchas cosas Que por ahí Les quiero dar utilidad En los streams Pero bueno Hasta acá el video Los quiero Gracias por mirar Redes sociales acá Están todos acá abajo Síganme en Twitch Que este video Lo estoy grabando en Twitch En vivo Así que si lo quieren ver Antes que nada Pues eso Estoy cansado Yo estoy cansado Chau Chau Corta la relación Apple